y bueno pues quiero compartir con ustedes las compritas que realicé en este día no les pude grabar porque a mí me estresa bastante andar grabando en las tiendas compartiéndoles lo que voy a comprar etcétera así que prefiero comprar y después mostrárselos y ya tengo aquí todas las cositas que he comprado sobre todo son cosas para el baño y el hogar que ya le hacían falta esos cambios a la casa desde hace mucho tiempo pero luego lo he venido posponiendo porque teníamos otros planes etcétera así que ya dije no ya ya no me voy a esperar y voy a empezar a redecorarlo aunque sea y eso es lo que compré cositas para organizarme en el baño y darle un cambio porque ya tiene 13 años ese baño con la misma decoración con las mismas cosas así que ya es hora verdad y lo voy a decorar súper sencillo ustedes ya me conocen que no soy como para irme al extremo solamente hacerle unos cambios ligeros nada como remodelación no solamente en decoración y bueno pues miren compré esta florezota que me gustó bastante ahorita el baño lo quiero poner de blanco blanco con cositas de madera y bueno me gustó bastante esta flor miren cómo se va a ver en la pared la compré en ras por 22 99 y no más para que sea un accesorio en esa pared y no cubrir como que con más decoraciones así que la flor me gustó bastante miren súper bonita es de de como aluminio metal ya cuando la ponga en el baño se las voy a mostrar y bueno otra cosa que compré para decoración del baño es esta la compré también en ras me costó 10 dólares y este es para otra pared ahí mismo en el baño me gustó porque trae las florecitas o para que vaya un poco con la temática vaya que estoy llevando también para el baño déjenme ponerlo aquí para que vayan viendo también para el baño compré este que es el cepillito para para tallar el toilet y yo lo quería que trajera tonitos de madera así que lo encontré finalmente en ras por cuánto me costó esta cosa o 9 dólares 8 99 así que para tallar el toilet y también compré esta cajita para ponerla arriba de el toilet y poner aquí el aromatizante y mis toallas femeninas que yo uso y mis hijas y algunos esenciales del toilet y miren la en blanco también con ese mismo diseño me hubiera gustado este estilo de caja pero lo encontré así que lo que encontré fue lo que agarré esta me costó 7 dólares y este es para arriba del toilet pero como les digo les voy a mostrar cuando ya ande en remodelación o no en redecoración mejor dicho también compré una toalla para el baño en blanco ya no agarré con ningún tipo de diseño ya quiero ahorita irme todo así como simple sencillo y blanco 8 dólares y encontré esta que es water repelente de agua y ya no estoy usando plástico antes compraba el plástico y le ponía encima en la telita pero ya no ya eliminé el plástico de la regadera y busqué estas de estas cortinas que son repelentes de agua así que no se transmina son como cortinas de hotel así que la quito y la lavo y así ya no estoy como que comprando plástico esta me costó 8 dólares en marshall's anduve en tj max marshall's y ross y ya para el baño creo que ya es todo lo que compré en cuestión de decoración y también compré estas toallitas ahorita que estamos en thanksgiving solamente para ponerle un accesorio de la temporada de otoño me hubiera gustado en blanco pero esto fue lo único que encontré y estaba en rebaja pagué por ellas 5 dólares y esto es para que los los invitados se sequen sus manos así que eso es para el baño y también compré este es un organizador este lo compré en tj maxx por 30 dólares y ahorita estoy viendo que si lo uso en la cocina o lo uso en el baño porque necesito un organizador y lo tomé de plástico en color blanco y también lo compré en tj maxx les dije y bueno pues eso es como lo que para redecorar un poco hoy también para el baño compré esta velita que está de temporada es de calabaza con especies y estaba en sección de rebaja por 6 dólares y me gustó porque trae quería que trajera todo así como de madera y blanco blanco verde y esos tonos neutros así que para decoración eso es todo voy a ir haciéndome de más cositas porque no encontré lo que llevaba en mente y bueno vamos con otras cosas esenciales del hogar que busque que necesitaba y bueno vamos a comenzar con estos productos de limpieza esto es para remover olores de telas es natural no químicos que dañan la salud así que me llamó la atención 5 dólares y lo voy a estar calando en los colchones en sillones que no se pueden lavar verdad ahí les voy a estar echando y también compré este que es un removedor de manchas porque como les mostré en mi último blog creo que sí les dije que iba a estar limpiando lo que son los sofás de la sala que ya les hace falta una buena limpiada porque desde que trabajo he descuidado mucho esa área de los sofás así que ya ya voy a tener ocho meses que estoy trabajando y no le he limpiado ya así que antes lo limpiaba cada mes y ahorita ya tiene bastantes manchas así que este lo compré en marshals por 4 dólares y también dice que es bioactivo pues sí con no consiste químicos dañinos a la salud así que lo voy a estar intentando tratando mejor dicho para la cocina esponjitas 2 dólares que ocupo también para la cocina compré estos para hacer hielitos 6 dólares me gustó porque están chiquitos así que para hacer hielitos y necesitaba unos escurridores 7 dólares porque el que tengo yo ya no tiene la colita así que cada vez que lo que necesito el colador batalló mucho porque no tiene pues el asa para agarrar así que me compré ya finalmente ya tengo así con ese como unos cinco años y no lo he reemplazado 7 dólares así que bueno y también para el baño olvide estos son frasquitos que este para algodoncillos y para cotonetes pero lo que me gustó es que trae la tapadera de madera así que eso también es parte de la redecoración del baño compré esta escalerita porque como batallo yo para alcanzar espacios altos así que finalmente me compré para trepar y cuando necesito subirme algo pues no batallar y me gustó porque es como se dice que se dobla para ahorrar espacio y ésta la conseguí en o en homewoods por 8 dólares porque ya tire el que usaba antes tenía uno de madera pero se me robaba espacio así que ya lo tire y ya voy a cambiar y también para la cocina compré estos que son para sal y pimienta trae su tapaderita porque antes yo tenía un frasquito que tenía que estarlo abriendo cada vez que estoy cocinando y este me gusta porque no más lo quitas y sazonas la comida y traía los dos pimienta y sal y por acá el precio en ras lo conseguí por cinco dólares en blanco y también ya para la cocina unos topecitos porque ya no tengo me di cuenta ahora que estoy yendo a trabajar que a veces ocupo llevar lunch y no tengo toppers con tapadera así que necesito y por eso compré estos y estaban en rebaja 7 dólares y es un set de 5 un set de 5 así que bueno aproveché y bueno eso es todo lo que compré para esenciales de la casa cosas que ya necesitaba y por aquí tengo unas cosas de comida como les conté voy a salir de paseo en noviembre y estoy planeando hacer una canasta de snacks porque es un road trip con mis hermanas así que voy a preparar una canasta de de guzguerías para el camino y también unas cositas para tener en el hotel por si nos da el hambre de repente en la noche tener algún tipo de snack y todo estaba en en rebaja así que aproveché este me costó 3 dólares son galletitas con chocolate negro pirulín y por acá fruta seca orgánica y esto estaba en 4 dólares 50 como se dice estos chocolates con maní de cacahuate chocolate negro esto estaba por 2 dólares 50 en rebaja estos me gustan a mí bastante es un tipo de berry está pues seca también es orgánica y pagué por ella 2 dólares 50 qué es esto almendras rellenas de chocolate y más tacitas estas de de cacahuate con chocolate que ésta se quitan el hambre para los paseos pues son bien serviciales y está también 3 dólares y ya por último compré este paquete de gomitas también en rebaja por 4 dólares y estas son las golosinas favoritas de una de mis hermanas así que se las llevo para tener guzguerías en el viaje y también compré como se llama esto agua mineral así que todavía me hace falta hacerme de más cosas para ese paseo agua mineral agüitas y otro tipo de snacks pero voy aprovechando cuando veo especiales aprovecho verdad así que estas son las compras y ahorita lo que voy a hacer es ponerme a arreglar la casa porque como les dije tengo visita el sábado y tengo muchas muchas cosas que hacer